año pasado, pero pues considero, pues importante compartirlo aquí con los colegas, he visto que hay diversidad de enfoques, de colegas que están, pues prácticamente abordando temas diversos, contables, fiscales, del litigio, derechos humanos. Saludos, estimado Máster, Miguel, Silvia, buenos días, Fátima, buenos días, y bueno, Manuel, buenos días, todos, todos, buenos días a todos, y bueno, vamos a iniciar, en caso dado que no tenga que culminar mi programa el día de hoy, lo haré en dos partes, no hay necesidad de ir corriendo y tampoco hay necesidad de pues agotarlo en un solo tema, puedo, lo puedo fraccionar en dos, este, en dos partes para irlo desarrollando, para ir muy, pues muy tranquilo y también que se vaya, pues digiriendo el tema, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos de ustedes son contadores, muchos de ustedes son abogados, muchos de ustedes son financieros, son litigantes, entonces, por eso quiero compartir en esta mañana el tema del litigio estratégico en el juicio contencioso administrativo desde mi perspectiva como litigante. Me queda claro que cada uno de ustedes ha desarrollado su propia estrategia en los asuntos que tiene que litigar en los tribunales y se desarrolla obviamente desde mi perspectiva, de mi perspectiva como litigante, de la práctica, pero sé que también ustedes tienen su propia experiencia en los tribunales y es válido esto, no tenemos por qué solo tener un solo comentario, una sola interpretación, un solo punto de vista, porque prácticamente el derecho pues es interpretativo, no podemos esperar que todos los colegas tengan la misma, desarrollen la misma estrategia para todos los asuntos, cada asunto requiere pues de una atención personalizada, pero pues vamos a, entrando en el tema, ¿ok? Mi primera lámina, el conocimiento se logra mediante el estudio, pero las habilidades con la práctica, pues sí, como dicen por ahí que una cosa es la teoría y una cosa es la práctica, cuando logramos armonizar la teoría con la práctica y si le sumamos a eso la academia o la docencia, pues se hacen cosas muy interesantes, obviamente en beneficio de nuestros clientes o de nuestros representados, pues en los tribunales, ¿no? Ok, continuamos. Ok. Ok, entonces, ¿qué medios de defensa tenemos en materia fiscal? Ustedes ya saben y conocen los temas fiscales, el primer medio de impugnación que tenemos, medio de defensa en materia fiscal, pues es el recurso de revocación, ¿verdad? El recurso de revocación ustedes saben que está, pues, contenido prácticamente en el Código Fiscal de la Federación o en su caso el recurso de inconformidad en términos de la ley del Seguro Social. Los recursos administrativos, porque estos son recursos administrativos, tienen la característica, en su gran mayoría, sino es que todos, de que se presentan ante la misma autoridad que te metió el acto. Si bien es cierto, si hablamos, por ejemplo, de facultades de comprobación en términos del 42, fracción tercera, llámese visita domiciliaria, o la fracción segunda, llámese revisión de gabinete, pues prácticamente va a culminar con un crédito fiscal, en su gran mayoría. Yo no he visto hasta ahorita, de los 15 años que llevo en la práctica, alguna auditoría que no termine con algún crédito fiscal. Bueno, una o dos, pero finalmente, en su gran mayoría, han terminado en crédito fiscal. Y esos créditos fiscales, pues, la primera instancia que se tiene es un recurso administrativo que se presenta ante la misma autoridad. Normalmente, quien determina un crédito fiscal cuando viene de visita domiciliaria o facultades de comprobación, pues es la administración desconcentrada, auditoría fiscal. Digo, ahora con el cambio del reglamento en el 2015, pues prácticamente ya tienen competencia en todo el territorio nacional. Pero normalmente, la generalidad es que, pues, las que están en los estados ejecutan en su propio estado. Pero también ya me ha llegado casos donde la desconcentrada de Chiapas esté ejerciendo algún acto en Veracruz. Es posible, sí, con la modificación al reglamento en el 2015, pues es posible esto. Pero bueno, entonces, una vez que se determina un crédito fiscal, pues el contribuyente, pues tiene dos opciones. Pues la primera es pagarlo, que, bueno, que todo contribuyente, pues tiene el derecho de impugnarlo, ¿verdad? No va a dejar pasar la oportunidad. Y bueno, hay créditos que se van millonarios. Y pues, en estos tiempos de pandemia, yo no creo que los recursos, este, pues se desprendan así tan fácil. Ahorita, donde la verdad la economía está bastante golpeada, este, pues todos los contribuyentes, en su gran mayoría, pues acuden a la defensa. Y el primer medio de defensa, precisamente, es el recurso de revocación, que se presenta ante la misma autoridad. Normalmente, quien estudia, hablando del SAT, por decirlo así, pues es la administración desconcentrada jurídica, ¿verdad? Ante ellos se presentan. Y bueno, como dicen en el argot, creo que del 100% de asuntos que se, que promueven en el recurso, estamos, este, hablando quizás un gran porcentaje, puede ser entre el 90, 95. En su gran mayoría, pues la resolución no es favorable al contribuyente, ¿verdad? Saludazo, estimado Luis Miguel. Saludos, mi estimado Chacén Veracruz. Saludos. Este, sí, en su gran mayoría, pues son, este, asuntos que se confirman ahí en la, se declara la validez del acto, prácticamente no le asiste la razón al contribuyente. Una es por política de, la política que viene así del Ejecutivo, ¿verdad? Y de la administración, es una, es una autoridad administrativa prácticamente. Es juez y parte. Si me preguntaran alguno de los colegas, y si yo les preguntara a ustedes, ustedes, por ejemplo, haciendo un poco dinámico la, la interacción aquí en el aula, si ustedes tuvieran oportunidad de presentar el recurso, considerando que es optativo, me queda claro, ¿ustedes qué? ¿Lo presentarían o no lo presentarían? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Ya no? Dice, ¿sabes qué? No, me voy directamente al juicio contencioso, es pérdida de tiempo. Dice Miguel, hay que aprovecharlo. Muy bien. Yo ahorita les doy mi, mi, mi punto de vista, claro. Les diría por qué, por qué sí, o les diría también por qué no. Claro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que hay que aprovechar este, hay más puntos a favor, mucho más que en contra. Bueno, ya Miguel ahí puso la pauta. Yo soy de la misma idea que Miguel. ¿Por qué yo presentaría un recurso de revocación? Por muchas razones. La primera es porque, aun cuando es optativo, lo puedo adoptar o no, imagínense que hay un principio que rige el juicio contencioso administrativo, que es el principio de litis abierta. ¿Qué significa eso del principio de litis abierta? Que ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Que yo pueda hacer valer en el juicio contencioso administrativo conceptos de impugnación, conocidos como agravios, conceptos que no hice valer en el recurso. Es decir, si yo me voy al recurso y hago cinco agravios, porque en términos del recurso de revocación, en términos de código fiscal, pues se llaman agravios. Desarrollo cinco agravios. Ok, presento mi recurso de revocación, vía buzón tributario, dentro del término de los 30 días hábiles que me señala código fiscal, lo promuevo, considerando que me dieran palo, por llamarlo así, como lo dicen en el argot los abogados. Me dieron palo en el recurso de revocación. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a promover el juicio contencioso en la vía administrativa. Voy a atacar esos cinco conceptos que la autoridad me los negó, no los estudió, no los consideró que eran, que estaban fundamentados para otorgarme la nulidad del acto. Entonces voy a atacar esos cinco, obviamente, en el juicio contencioso y adicionalmente puedo hacer otros cinco, otros diez, otros quince u otros veinte. O sea, es delitiza abierta. Puedo hacer valer conceptos que no hice valer en el recurso de revocación y los puedo hacer valer en el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, ese es por un lado. La siguiente. Imagínense que el Código Fiscal en su artículo 144 me dice que si yo promuevo el recurso de revocación, no tengo que garantizar el interés fiscal. Con la interposición del recurso de revocación, se suspende el procedimiento administrativo de ejecución. Y aquí abro un paréntesis. Para mis amigos que están en el aula virtual, si ustedes tienen un detalle ahí con el Fisco Federal, el recurso de revocación puede ser un candadito para que el Fisco Federal de entrada suspenda, suspenda el procedimiento administrativo de ejecución. Así que si ustedes tienen problemas con la garantía del interés fiscal, que si tienen problemas con aquello, que ya van a, si van a recibir una estimación, un pago y están en ese lapso de garantizar. Y ustedes saben que la autoridad fiscal le encantan las cuentas bancarias. Entonces, pues claro que la interposición del recurso de revocación, pues suspende el procedimiento administrativo. Entonces, esa sería otra opción. Porque imagínense qué contribuyente de repente tiene los recursos para poder garantizar un crédito de 30 millones de pesos que le determine el SAT. Son pocos los contribuyentes que tienen prácticamente la liquidez. Y en estos tiempos, pues hay que decirlo sincero, hay que armonizar, como dicen, la teoría con la realidad social. Hay que armonizar el derecho, la estrategia, con la realidad social. ¿Qué caso tiene que desarrollemos una estrategia acá de otro nivel si la realidad social es que las empresas en este momento pandémico están atravesando crisis, están sobreviviendo? Entonces, no se tiene ni el dinero y aun cuando se tuviera, pues no se va a garantizar, ¿verdad? Un crédito fiscal de 30, 40 millones de pesos. Entonces, ese es otro punto a favor por la cual se interpondría el recurso aun cuando sea optativo, aun cuando el resultado quizás ya hasta lo conozcas. Quizás ya lo conozcas. Pero bueno, ya tenemos dos razones. ¿Qué otra razón, aparte del principio de litisa abierta, que puedo hacer valer en el juicio conceptos de impugnación adicionales, con el tema de la garantía del interés fiscal? ¿Qué otra razón para promover el recurso de revocación? Pues yo veo otra. Hay una jurisprudencia de la segunda sala, que es la 73-2013. Creo que la tengo en una lámina posterior. A ver si déjenme ver. Creo que la tengo aquí. Creo que la tengo más adelante. La sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que el principio de litisa abierta solo rige en materia de conceptos de impugnación, de argumentos, no así de las pruebas. Es decir, si tú tuviste la oportunidad de ofrecer las pruebas en el procedimiento administrativo, llámese facultades de comprobación, pon tú que no las aportaste. Todavía lo puedes hacer en el recurso de revocación. Porque si tú quieres ofrecer pruebas en el juicio contencioso administrativo, no te las van a valorar. Cuando las pudiste haber hecho, ¿dónde? En el recurso de revocación o en su caso, en el acto primigenio. ¿Cuál es el acto primigenio? Pues la facultad de comprobación. Entonces, ya esta es una tercera razón de peso por la cual presentaré el recurso de revocación. No le estoy aventando comerciales a presentar el recurso en cuanto a que debemos de agotarlo, pero yo sí consideraría, como dijera Miguel, hay que aprovecharlo porque pues hay muchos beneficios. Imagínense si un contribuyente por mangas o angas, como dicen por ahí, no presentó la información durante la visita domiciliaria o durante el acto de fiscalización. No aportaste ese contrato que lo debiste aportar, es más, tuviste los 20 días entre la última acta parcial y el acta final, no lo aportaste, es más, no entregaste el cómo se llama durante los 12 meses que tarda la visita domiciliaria. Bueno, tú dices, pues no voy a agotar el, el, o sea, no voy a irme directamente al juicio contra